Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multinformativo chismoso, si con las noticias ya saben, más importantes del cine geek internacional y es que tenemos el chisme que salió para taparle el ojo al wey, siempre las compañías cuando salen chismes internos como acaba de pasar con esta película de The Batman intentan tapar el ojo al wey, así se le dice en mi rancho, cubrir la noticia con otras noticias como para que parezca que no está sucediendo nada, así como tu prima que pone que está muy feliz con el novio, cuando en el fondo sabes que le va de la chingada, es exactamente lo mismo, pero en película. Y sí, Robert Pattinson no está muy feliz, el director Matt Reeves no está muy feliz, sacaron ahora unas fotos, evidentemente le hablaron a toda la prensa para que fuera a cubrir las filmaciones y así hacer creer al público como que nada está sucediendo, pero bueno, si algo pasa y vamos a contar el chisme y aparte vamos a hablar sobre las filmaciones, también tenemos lo que ya había prometido que son las películas que están en planeación de live actions correspondientes de Pixar, sí, hay planes muy a largo plazo acabo de declarar, no creo que son para mañana, son como para el, híjole, casi está el 2030 wey, está loquísimo wey, así que agárrense, está muy interesante, todas las películas que van a adaptar y también el revival, sí, aunque usted no lo crea, este rumor ya viene sonando desde hace mucho tiempo pareciera que no va a pasar, pareciera que es mentira, pero sí hay una planeación para que regrese la serie de dinosaurios, así que vamos a hablar respecto de eso, está chingosísima la info, es un montón de detalles, así que pues vamos le dando ya, no, porque si no vamos a tardar mil horas, así que comencemosle con el especial, como no, como estarán enterados hace un par de días, sí, salió a la luz que existen graves problemas en la producción de The Batman, lo comentamos aquí en el canal, dijimos que, que bueno había habido un combate, un enfrentamiento entre Matt Reeves y Robert Pattinson, no habían estado muy felices, esto incluso ya habría llegado a los altos mandos, quienes para no meterse en grandes problemas le habrían dicho, le han dicho pues a Matt Reeves que mejor no van a hacer la trilogía y que esta película sea una especie de conclusión, que sea conclusiva y que de allí venía el retraso de la película con varios este meses después de lo que estaba planeado, total así quedó el chisme, se corrió por todo el internet y la compañía dice pues qué vamos a hacer, no, pero bueno esa es parte del chisme, sí, al parecer como dije ahorita el director Matt Reeves y Robert Pattinson, tuvieron un pleito bastante fuerte, no fue un pleito así ligero, como que dices, ay bueno se pueden arreglar, no, incluso llegaron a darse manotazos y la chinga, o sea eso ya, ya a llegar a un pleito de ese nivel, sí, no es tan fácil de arreglar, no, así que esto como dijimos habrá dañado posible, la posible existencia de la trilogía, esto ya lo habíamos comentado, cabe aclarar que los dos son complicados, sí, eso es algo muy, muy curioso, en Matt Reeves es muy especial, ya sabemos como es una, una persona de muy pocas pulgas, se explota muy fácil, recordemos el incidente que pasó con este, con Ben Affleck, ya en otras producciones previas de este director, habría habido problemas, tiene la fama de problemático y también algo parecido sucede también con este Robert Pattinson, también no es una perita en dulce, es muy difícil trabajar con él, es muy especialito, quiere hacer las cosas como le deshorra chingada gana, y como que no le gusta hacerle caso a mandos superiores, cuando él no es el jefe, pero bueno, así pasa, de que hay pleito y pleito, trataron de ocultar esto lo más posible, pero ya salió la luz y ya no hay ni cómo tapar el sol con un dedo, verdad, pero bueno, es más que conocido, como dije ahorita, que Reeves tiene muy mal carácter y Pattinson también, es muy conflictivo en el set, así que esto era de esperarse, yo ya lo veía venir, yo dije esto tarde o temprano va a explotar, porque los dos son fichitas, hay directores que son un poquito más accesibles, que son un poco más, cómo decirlo, son si son desequibles, o sea no hay tanto problema, se adaptan incluso hasta los actores, claro tienes que tener cierto este peso, o sea cierto poder, para que quede claro que tú eres el director el que mandan el proyecto, y que los actores no quieran pasarse de lanza, sí, pero también no hay que ser gandalla, como en el caso que es Matt Reeves, y también señor Pattinson, no es que lo defienda, también usted es una joyita, también tiene muchos problemas, y siempre quiere hacer las cosas a su manera, entonces, híjole esto, esta es una mezcla que no iba a funcionar, lo eligieron, el por qué eligieron a Pattinson, no fue por el director, sino porque en los medios y en todos lados salió el filtraje de que supuestamente Pattinson ya era Batman, y el público lo aceptó, y eso le dio el papel, pero porque había más candidatos, entonces Warner no quiso arriesgarle, y le dieron el papel, pero no fue porque lo haya ganado así como lo más eficiente, que si vacía puede hacer muy buen trabajo, pero lo ganó más que nada por el filtraje, y que Warner ya no quiso batallar en cambiar eso, y dijo, bueno, si al público ya le gustó a este güey que se quede, entonces de allí viene el conflicto también con Matt Reeves, pero bueno, total, todo el problema al parecer es porque Pattinson está muy pinchiñengo, cabrón, está muy flaco, y se niega a trabajar su físico, esta no es la primera vez que escuchamos esto, desde un principio ya había sonado esto, y la gente se lo olvida, la gente te olvida todo, pero esto ya había sonado desde hace casi un año, cuando se supuestamente se iba a poner a entrenar Pattinson para poderse mamadísimo, y no lo ha logrado, ¿por qué? porque él dijo que le da hueva, entonces no está lo suficientemente musculoso como requiere el personaje, cosa que de hecho le molesta demasiado a Matt Reeves, o sea, Matt Reeves es el que está encabronadísimo porque este güey no está cumpliendo con el trato que se acordó, se acordó que este güey tenía que subir su masa muscular, tenía que estar al nivel de un Batman, y no lo ha hecho, entonces ahí como que cabrón, como le hacemos, si el actor no quiere, ya estamos filmando, ni modo que lo quite y ponga otro güey, o sea, no se puede, ya se gastó dinero, y entonces está este conflicto de por medio, Matt Reeves es lo que tanto le molesta que este güey sea muy mamón, y él también es un mamón, pues bonita chingadera, de hecho esta foto es una de las que salió en el día de hoy de las filmaciones, este, todo se ve súper armado, o sea, no creas que está, es más, pareciera incluso que todo se hizo nomás para promocionar de que no está pasando nada malo en la producción, de hecho ni parece que hubieran filmado, parece como un montaje así de novela cabrón, sí, se me hace súper raro, pero bueno, total, tras salir esta información al público, la compañía ha hecho lo posible para desmentirla güey, publicó entrevistas con otros miembros del elenco, que decían que es fabuloso trabajar con el director, o sea, en serio, empezaron a salir entrevistas, justo, justamente un día después de la salida de todos los rumores, entrevistas que nadie peló evidentemente, porque se notaba que eran creadas para poder tapar esta situación problemática, y una de ellas de las que yo leí, que nadie peló, por cierto, pero la leí, es la de Zoe Kravitz, ¿no? donde dijo que no, es que él es una riata, es súper buen director, y que la chingada, y que es un orgullo trabajar con él, es súper simpático, un amor, una entrevista más pinche falsa, y hablando particularmente bien del director, ¿por qué? para taparle el ojo al güey, para intentar cubrir los problemas, miren, aquí está una foto también de las firmaciones, tiene unas pinches uñotas, yo, está bien que sea gatubela, pero no mamen güey, está bien que sea gatubela, pero las uñas están pasadísimas de lanzo, o sea, yo veo a una señorita con esas uñas, y le digo, usted es gatubela, ¿verdad? o sea, no intentaron disimularla, ni disimularlo un poco, o sea, es evidente que si yo veo a alguien con esas uñas, digo, no mames, ella es gatubela, ¿no? usted es gatubela, señorita, ¿cómo supiste? es que su manicure no es muy proporcionado, parecen uñas de gato, le voy a decir, o sea, esto está muy chafo, y tiene algo en la oreja pegado, debe ser un chícharo, güey, sí, pero se la pegamento líquido, ¿cómo se llama? con top, ¿no es cierto? con ujo, imagínate, no se lo quita, no, parece como silicón, güey, ¿por qué le pusieron eso en la oreja, güey? bueno, supone que el cabello le taparía la oreja, ¿no? supongo, porque sí, no se aprenden los diálogos, señores, alguien se los dice por el chícharo, pero bueno, no me gusta cómo se ven las uñas, se ve demasiado, pero demasiado exagerado, ¿no? o sea, no sienta dentro de un mundo realista, pero bueno, me imagino que esto, ni se ha de ver tanto ella, me imagino, ¿no? pero bueno, total, evidentemente todo eso es una farsa, todo esto del montaje de las filmaciones y todo, y las estas entrevistas, pues para cubrir los problemas internos de esta producción, como dije antes, por lo cual pensaron que la mejor solución sería, pues volver a las filmaciones, recordemos que se habían retrasado por problemas del COVID, y es que el COVID está muy cabrón todavía, y no deberían estar filmando, pero el estudio dijo, tenemos que demostrarles que vamos a filmar, y que no hay ningún problema, que nada está pasando, señor, pero se pueden infectar de coronavirus, todo mundo, no dame, vale madre, filmen, filmen, ya, y se fueron a filmar, güey, o sea, a pesar de los problemas del coronavirus, que nadie debería estar filmando, que ve todo el montón de gente que hay, ninguno con máscara en esta escena, evidentemente, pues no, no pueden filmar con las máscaras, ¿no? Con los cubrebocas, pero no mames, güey, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Esto es totalmente una farsa, esto fue un montaje, me imagino que ni siquiera han de haber grabado de verdad, güey, porque se ve muy chafa, y nomás lo hicieron para ver que no pasa nada, miren, seguimos grabando, y todo está pocamado, o sea, son mentiras, todo esto es un montaje más pinche chafa, güey, de dos pinches pesos, pero bueno, pudimos ver a Pattinson, que esto, ¿por qué lo están haciendo? Pues para reactivar el interés del público en el proyecto, y pues para hacer, hacer creer, ¿cómo que no pasa nada? Aquí no pasa nada, no, nada, 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 todo está perfecto, no, 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 ningún problema, no, 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 va a poca madre, ¿por qué? Porque el aspecto negativo puede permear y dañar a futuro el proyecto, por eso están haciendo esto, desesperadamente, y bueno, a Pattinson me le pintaron las greñas, incluso parece que es como postiza, parece que es un pelo postizo, eso no, no creo que sea su cabello, debe ser un pelo postizo, porque está demasiado maleable, es como una peluca, si es como un peluquín, cuando te ponen uno de esos, pues es mucho, muy maleable, como es, no es un cabello de verdad, yo no sé cómo le estarán haciendo, o si es su cabello de verdad, pues no sé qué tratamiento le habrán hecho, pero parece un pinche peluquín, cabrón, no se ve mal, pero le tiene esa forma, porque es la estructura del, ¿cómo se lo llama?, del concept art, o sea, tiene ese cabello de esa manera y de ese aspecto por el diseño conceptual del proyecto, entonces se tiene que cumplir, se ve bien, no me parece mal, pero bueno, sí se nota o se ve muy raro el cabello, de repente parece como que es un peluquín, que sí hay de ese índole para producciones, ahora sí que no sé si es su peluca, si es su peluca o es su pelo, ¿no?, pero bueno, esas son las filmaciones, de repente estaba chispeando, de repente pues este, les tenían que dar un paragüitas, la Zoe Kravitz salió un momento, fueron como unas dos horas de filmaciones, no es mucho tiempo, fueron dos horas, da la casualidad que todos los medios estaban allí, ¿no?, qué casualidad, les saludaron a todos, y estaban ahí grabando la escena, se grabó muy pinche, por eso digo que se me hace muy falso, y creo que nomás esto se hizo como para que vieras al elenco de vuelta, llamar la atención, y que estas noticias de las filmaciones erradiquen los rumores existentes, esa es la idea, pero bueno, se dice, ahí les voy a este chisme, ese del momento, que incluso durante estas mismas filmaciones, se pudo ver al director Matt Reeves, muy molesto, no, más que molesto, y de hecho, los que estaban cerca, este, escucharon que se estaba quejando del aspecto de Pattinson de vuelta, wey, pues se dice, que el doble de acción que están utilizando, mayormente, se ve mucho más musculoso, que eso ya lo habíamos notado, desde que se inició a filmar la película, decíamos, este wey, tiene el vuelo como del Batman, pero de Ben Affleck, cabrón, no del Batman de Pattinson, entonces, ¿cómo hay que?, entonces, el director ya se está dando cuenta, que si este wey no va a subir de peso, y vemos una contraparte de Batman, y luego a él, se va a notar muchísimo, en problemas de continuidad, y sabes el pedo que va a hacer a la hora de editar la película, cuando tengas que darle el sentido de la visión de este wey mamado, flaco a uno mamado, pues va a ser un problemón, el director está pensando en él, de que le va a batallar muchísimo para poder encontrar los frames correctos, o que se vea adecuadamente la película, ¿no?, entonces, por eso él está tan quejoso, de que Pattinson no se vea mamey, pero bueno, yo digo que no se ve mal, pero sí se va a notar muchísimo, porque no tiene músculo alguno, ¿ven? o sea, no tiene ni un solo músculo, es muy, muy delgado, él lo hubieran dejado, pero para Batman del futuro, digo, si querían a alguien delgado, para Batman del futuro, pero no para este Batman, que querían que estuviera mamadísimo, ¿no?, pues ahí es el gran problema, ¿no?, pero bueno, así que esto, de vuelta, confirma los problemas que hay en el proyecto, y es que, esta maniobra de las filmaciones del día de hoy, solo fue realizada para engañar, de que no pasa nada, cuando realmente, pues sí está pasando, ¿no?, o sea, nos quieren ver, dar a tole con el dedo, como me dicen aquí en mi rancho, ¿sí?, nos quieren engañar, nos quieren ver la cara de pendejos, pues, para que nos quede claro, este, y es solamente un montaje, esto fue un montaje, costó dinero, se juntó al elenco, costó dinero, pero es un montaje, pues, para, para dispersar, es como para, ah, no pasa nada, miren, no, toda madre, no, no, no estamos grabando, ¿qué? ¿crees que hay problemas? No, 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 ningún problema, no, y así, y con el ojo morado, ¿no?, es como, como la mujer, oye, ¿por qué traes el ojo morado?, ¿tienes problemas con tu esposo?, no, ninguno, ninguno, estamos súper bien, nos va de maravilla, pero traes el ojo morado, sí, sí, pero, no, es que me caí, me caí, no pasa nada, ¿no?, estamos muy felices, mira, aquí está una foto de nosotros comiendo y la chingada, que le tratan de tapar, pero tú sabes que eso es mentira, ¿entiendes?, tú sabes que eso no está pasando, tú sabes que hay un pedo, y no te lo quieren decir, es exactamente el mismo caso, ¿no?, de esa situación, cabe aclarar que esa foto es falsa, muchos me preguntarán, pero si es el que se murió fue ese güey, no, esa foto se va a editar en posproducción, el que se murió fue Alfred, entonces, ¡ah!, sí, el spoiler, ¿verdad?, pero bueno, chingos, sí, se maratrama, vean todos los paraguas que hay atrás, hay un montón de paraguas para que no se moje la gente, chingos, sí, se maratrama, esa foto la van a editar en posproducción, por cierto, pero bueno, el Pattinson de repente se le veía medio tristón, de repente sonrió con algunos que le hicieron alguna bromilla, el personaje trae un ojo morado, porque así es en la historia, le tuvieron que pintar de vuelta el ojito, un golpe madreado, este, y bueno, este, digo, yo no creo que se vea mal, digo, se ve bien, el estilo que tiene el personaje, el estilo que tiene la película, me gusta, lo lamentable es que hay esos problemas internos, que, pues bueno, siempre suceden en muchas producciones, a veces es imposible quitarlos, ¿no?, pero bueno, este, en las filmaciones también, algo muy interesante, ¿no?, por lo menos, se pudo ver a Colin Farrell, ya con el aspecto del pingüino, lucido de hecho prácticamente irreconocible, si me dicen a alguien, ese es Colin Farrell, no le crees, cabrón, ¡jaja!, no le vas a creer, porque está, está horrible, sí, tiene unos prostéticos en el rostro, y no me había fijado, pero también las manos tienen maquillaje, son como, están maquilladas para que se vea como viejito, y tenga como los dedos medios pegados, si me dices que es Colin Farrell, nadie te va a creer, pero lo es, güey, ese güey medio pelonchas, con cara fea, es Colin Farrell, o sea, es un súper maquillaje, debo admitir que los encargados del maquillaje de este proyecto, este, son una maravilla, ¿no?, lo hace, se ve espectacular, o sea, no, no lo reconoces, ¿por qué hacer esto? no lo sé, pero, ¡jaja!, ¿por qué es la idea de esto? no lo sé, pero se ve bastante bien, y a pesar hay un conflicto entre el personaje de Bruce Wayne y él, me imagino algo económico, alguna, no lo sabemos pues, pero según la historia, sí hay una rencilla entre las familias, y culpan a la misma familia Wayne, de venta de, es como el caso de Iron Man, ¿no?, que están involucrados con ciertos, este, sectores de maleantes, sin querer queriendo, o a lo mejor sí, de manera que lo sabía la misma familia, y Pattinson está, Pattinson, pues, Bruce Wayne, está molesto por el hecho de que su familia trabajó con maleantes, ¿no?, que el dinero es sucio, ¿no?, es lo que maneja esta historia, ¿no?, entonces, como que le dice, es como tu padre, que la chingada, ¿no?, algo así, hay, hay, aquí, el dinero de los Wayne no es un dinero limpio, es un dinero sucio, y entonces, por eso es una variante muy diferente de este Batman, ¿no?, pero bueno, se ve sorprendente, el maquillaje de las manos lo hace ver muy viejito, porque, bueno, Colin Farrell no tiene esas manos aguadas, güey, no tiene esas manos aguadas y feas, güey, no, todavía está joven el cabrón, entonces, no se vería así, entonces, debo admitir que han hecho, ven más, un súper trabajo, hasta la peloncha se le ve bien, cabrón, o sea, se ve un maquillaje poca madre, debo admitirlo, muy, muy bien, y esto estamos hablando que esto es una foto off-screen, o sea, en filmación se va a ver mucho mejor, y ya con edición y con todo se van a ver muy, muy superior todavía a estos, este, la calidad de su imagen, es una foto tomada pinche, ¿no?, entonces, no tiene gran calidad, ya en metraje se va a ver mucho mejor, ¿no?, y bueno, también, por corto tiempo, este, salió, que serían 10 minutos, menos de 10 minutos, se pudo ver al actor Paul Dano, ¿no?, quien es quien interpreta a Edward Nashton, es decir, Aka, de Rittler, o el acertijo, o eso es lo que nos están diciendo, porque ya muchos llegaron a la conclusión de que probablemente no sea el acertijo, sino sea los búhos, uno de los búhos, probablemente, sí, encajaría mucho más, ¿eh?, encajaría, pero bueno, el personaje aparece de repente, viendo a la distancia, alguien lo descubrió, y lo estaban filmando, ciertas cámaras lo estaban filmando, entonces él a la distancia está viendo todo lo que está sucediendo en la parte del sepelio, ¿no?, supuestamente, y él está observando esto, ¿no?, este, interesante, me parece bastante interesante, ¿no?, y que también haya estado ahí presente, muy poquito, y esto pasó muy desapercibido, porque decías, bueno, está vestido como cualquier persona, exacto, esa es la idea de este personaje, es un personaje muy, o sea, no llamas la atención, pasa desapercibido, y esa es la idea, y me gusta la manera en la que lo han puesto, ¿no?, y bueno, fuera de esto, pues no hubo más detalles, que voy a aclarar, pero se nota que, esto se montó, este circo, güey, se llama circo, puede ser que también haya sido solamente la escena de salida, porque la escena de la parte de adentro se grabó en un set, entonces probablemente solamente este montaje de salida, que va a durar por lo menos unos cinco segundos, que habrán en la película o menos, este, lo hayan utilizado de manera de distracción para, pues tapar el ojo al güey a lo que está pasando en la actualidad, ya veremos el resultado final, o sea, siempre pasa esto, se graban en distintos segmentos, ¿no?, o sea, cada director lo hace de la manera que quiere, probablemente solamente sea el segmento de la salida, y ya el metraje de los segmentos de la parte de adentro del, del sepelio, bueno, del, no, es que no es sepelio, no, pues bueno, donde está esta parte, pues de, donde van a, a rezarle a este cadáver, se hayan grabado en un set, ¿no?, probablemente, no, no es lo mismo, no se graba todo un jalón, para que me entiendan, entonces puede ser, y bueno, aprovecharon, este, esta situación para llamar la atención, y pues de una vez le tapamos el ojo al güey, claro que sí, así como le taparon el ojo a Madras, o sea, a Pattinson, aquí no sé quién le habrá pegado, pero bueno, ¿qué opinión al respecto?, ¿creen que la película resulte bien?, híjole, yo espero que sí, espero que sí, a pesar de los problemas con los que está pasando, y que se nota que hay gran tensión, tú puedes ver cuando hay tensión en un proyecto, y no tensión de la buena, tensión culera, de, de mal ambiente de trabajo, se nota, güey, y aquí se nota muchísimo, o en esta película, mucho, 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 y bueno, ¿creen que Pattinson vaya a ser un buen Batman?, eso es lo que yo sí espero, creo que puede ser que sí, ya veremos, muchos dicen, oye, pero si esto tiene éxito, pues igual se avienta en la trilogía, sí, es probable, si esto funciona muy, muy bien, pues se cerrarán el hocico, y se darán compas de vuelta, ¿no?, este, probablemente, es que también va a depender mucho de la aceptación del público, así que, pues no creo que la vayan a zurrar, o eso es lo que yo estoy esperando, no creo que la zurren, eso es lo que yo creo, pero bueno, del dicho del hecho hay mucho trecho, así que, ya veremos qué es lo que sucede, y bueno, vamos a estar aquí informando de todo lo que vaya pasando, y todos los chismes que vayan saliendo, como ya saben, siempre los comentamos aquí en el canal, ustedes denme su opinión, también, siempre en los comentarios, y bueno, termina la info de Batman, y pasémosle, a los forzados planes de Disney, sí, como están enterados Disney, pasa por una etapa muy, muy complicada, una etapa que yo creo que yo nunca, había visto desde los noventas, sí, desde la, bueno, 2000 de los 2000, cuando le fue de la chingada, con las caricaturas animadas, las últimas, Disney estaba desesperado, ahorita estoy viéndolo de igual manera, entonces, todos sus futuros proyectos, ahora deben estar obligados, wey, a ser un éxito, absolutamente todos, ya está copando la prensa, o sea, ya vieron que empezaron a publicar, que Soul es lo máximo, o sea, sale la información, filtrada, de que la película es mala, y al otro día, salen, que es lo máximo, comparon críticos, y que la alaban, que es una lástima, que no salga en sí, o sea, que mamada, wey, Disney es una máquina, wey, una máquina controladora, wey, quien lo diría, pero bueno, entonces, tiene que ser éxito todo, no, así que están tomando, unas buenas ideas, sin esperanza, que esto ya lo hemos estado comentando, en los últimos videos, hay desesperación en esto, no piensan volver a fracasar, y por eso, han tomado la decisión, de mandar Soul, no en cine, sino a lanzarla directo a Disney+, y ahora resulta, que es que la película, está tan chingoncísima, no mames, wey, como les encanta inventar, wey, pero bueno, los vendidos, total, Disney está desesperado, entonces, así que, ya está planeando, el futuro de sus live actions, si, ya tenemos live actions, como todavía, para un par de años, sigue Tarzán, sigue Hércules, sigue la Cine, Ciranita, sigue, o sea, vienen mucho, todavía viene, Aladdin 2, y Ray León 2, todavía vienen muchas, pero, ya están pensando, más a futuro, o sea, Disney, no va al día, o sea, Disney va ya, planeando, así como, muchísimos años, así a futuro, muchísimo, y el futuro, son las adaptaciones, de los clásicos de Pixar, que esto ya lo habíamos comentado, los cuales, los cuales, bueno, obviamente, les van a dar muchísimo dinero, nosotros, o bueno, yo crecí, también me imagino ustedes, crecimos viendo, estos clásicos de Pixar, o sea, las tenemos muchísimo cariño, y las podemos seguir viendo, y Disney dice, ¿cómo puedo capitalizar de vuelta, estos proyectos que ya fueron vistos, cómo los puedo reutilizar? Pues exactamente, con el formato live action, que eso es, volver a ensartarte la misma cosa, pero de otra manera, pero es lo mismo, prácticamente es lo mismo, volverte a vender la misma película, pero de otra índole, pero prácticamente, va a ser lo mismo, y ¿saben qué funciona? Porque ya lo ha comprobado, ve cómo le fue con el Rey León, o sea, con la Sirenita, no le va a ir mal, bueno, quién sabe, con Mulan le fue de la chingada, pero bueno, con los demás, le ha ido muy bien, como con Aladdin, entonces vamos a ver, qué tal le va con estos proyectos, y ya los está pensando, muy minuciosamente, total, ya habíamos comentado, que el primer proyecto, sería, el de The Incredibles, o Los Increíbles, pues es el más fácil de vender, son superhéroes, es una familia, es muy fácil de adaptar, y funcionaría perfecto, los superhéroes, están en el hype todavía, funcionaría muy bien, es una familia, puedes meter un elenco, de personajes conocidos, algo los jóvenes, no tan conocidos, y esto funcionaría, perfecto, se vendería al instante, por eso es que sería, la primera, o sea, esto es como para adentrarte, al mundo de live action, de Pixar, y se vendería, easy, easy, esto es dinero fácil, o sea, shut up and take my money, se va a vender, muy bien, o sea, esto es dinero fácil, Disney lo sabe, entonces Disney sabe, que esto va a venderse solo, entonces, de allá que es el primer proyecto, de estos que están planeados, que son como 10, bueno, probablemente sean más, pero los que conocemos son 10, total, el segundo proyecto, también lo comentamos hace mucho, hace no mucho, unas semanas, en su momento, y bueno, sería Monsters Inc, el segundo, pues es uno de los grandes clásicos de Pixar, quien no lo ha visto, es una película que a mí me encanta, o sea, es muy muy infantil, pero está muy bien hecha, está muy buena, y bueno, su adaptación tampoco es tan complicada, pues bueno, todo es como Monsters en ciudades, salvo que bueno, en esta sí es mucho CGI, va a ser costosa en CGI, pero pretenden usar un motor gráfico similar al del Rey León, mejorado, para este proyecto, es lo que se dice, y quedaría poca madre, o sea, se puede hacer muy genial, y también sería un madrasazo, como no tienes idea, es volver a alimentar, o sea, se vendería de vuelta la versión normal, se vendería de vuelta mucho más merchandise, sacarías más merchandise, no mames, no tienes idea, o sea, esto se vendería como pan caliente, Disney lo sabe, entonces para allá vamos, o sea, esto no me extraña, para nada, pero, siguen más cosas, para el tercer proyecto, tenemos a Wall-E, sí dirán, pero Wall-E es más para acá, sí, están, no se están adaptando, en el orden, sino en un orden, no sé en qué se esté basando Disney, pero es un orden de este tipo, como salteado, está bien, Wall-E es una gran película, es una, otra de las grandes películas, de Pixar, es muy apreciada, se basa en cortocircuito, porque querían hacer, una película de cortocircuito, pero en vez de hacer película de cortocircuito, van a hacer esta de Wall-E live action, y bueno, esta va a ser un poco menos costosa, de producir, por el hecho de que, se van a usar, a usar, perdón, animatrónicos, y también CGI, pero menos, o sea, como va a usar mucho animatrónico, va a abaratar costes, ¿no? Entonces va a ser una mezcla, entre animatrónico, y CGI, entonces va a ser mucho más barata, que otras películas, y mucho más interesante, y va a ser como un tipo cortocircuito, de la nueva generación, entonces está muy, muy chido, me gusta la idea, Wall-E es una de mis películas favoritas, también porque me gustaba mucho, cortocircuito, este, de niño, entonces ahora que salió Wall-E me gustó, y ahora que viene esta versión live action, va a funcionar perfecta, entonces, este es como tumbar dos pájaros de un tiro, porque muchos conocen nomás a Wall-E de la película, pero mucha generación también conoce el cortocircuito, entonces ahora hacer un live action, que contenga elementos de ambas, pues va a venderse como pan caliente, va a funcionar, definitivamente, y bueno, en el cuarto, tenemos otra adaptación obvia, y es que, podría funcionar muy bien, y está fácil, y tiene mucho corazón, y es Up, sí, aquí como le pusieron, Up, una aventura en la chingada, o qué, no, una aventura, no sé qué, no, no es una aventura miniatura, no, esa es otra película, una aventura no sé qué, de, no sé, pero bueno, Up, saben cuál es la, el viejito, se dice que querían adaptar primero esta película, sí, este era uno de los primeros proyectos live actions de Disney, cabe aclarar, la querían hacer desde hace mucho tiempo, pero les dijeron que no, que primero tenían que implementar, que el público aceptara las adaptaciones de Pixar, para poderle dar una oportunidad a este proyecto, entonces, por eso no se había hecho, ¿no? Estos nos pasaron a los proyectos de en medio, ahora se le dice así, está en medio de los, de los lanzamientos primarios, y esta es como ya, como la que va muy, muy en seguro, porque Up va a funcionar también muy fácil, entonces, ya están pensando, el perrito va a ser CGI, por cierto, y el niñito, están buscando un niñito que quede, y el viejito, pues a ver a quién nos ponen, yo pondría Robert De Niro, cabrón, o sea, Robert De Niro quedaría Poca Mouser, ¿no? Oh, huevo, wey, hagámosla ya, creo que quedaría muy bien, pero bueno, es un proyecto, este ya tenía desde hace tiempo, pero la nación ya tiene hasta guión, y tiene todo, entonces, esta, va a llegar en cierto momento, y es una de las cartas fuertes, que está pensando en live action Disney, que creo que, sí funcionaría muy bien, creo yo, entonces, pues para allá van, total, en el quinto, se planea data Rata Twill, wey, que Rata Twill también es una súper película, ¿no? Y al parecer ellos creen que es una muy buena idea, hacer este live action, pues de la rata cocinera, cabrón, jajaja, hay gente que le va a dar asco, pero la rata la puede hacer muy bonita, no tiene que ser una rata asquerosa, ¿no? No, tiene que ser padre, es un clásico muy bueno, es una muy buena película, a mí me gusta mucho, y bueno, quieren hacer que Tom Holland sea el protagonista, sea la rata, ¿no es cierto, wey? Que Tom Holland sea el principal, no la rata, wey, el gulín, ¿y cómo se llama? Sangüín, y Juan Willy, no me acuerdo cómo se llama, pero quieren que Tom Holland sea ese wey, porque por ese entonces ya va a estar un poco mayor, entonces le va a quedar, le va a quedar muy bien el papel, entonces ya lo tienen así como estimado, wey, hasta, tienen fotos privadas, yo no puedo mostrar nada de eso, pero tienen fotos de diseños, tienen a Tom Holland, a este wey con la cara de Tom Holland, y la ratita, pues un CGI muy chingón, ¿no? Está perfecto, va a quedar muy bien, no lo van a cambiar a negro, cabe aclarar, quieren que sea Tom Holland, porque muchos dicen, es pelirrojo, ¿lo van a hacer negro? Espero que no, wey, pero bueno, se supone que va a ser Tom Holland, así que ustedes díganme si les gusta la idea, pues a mí, está bien, digo, este, mientras hagan la película correctamente, y respete el estilo de Pixar, pues adelante, ¿no? Entonces sí me gusta, total, pasamos al siguiente, que es con la sexta adaptación, que se planea, y es Toy Story, y si van a decir, ¿por qué chingón están adaptando antes otras películas? ¿y por qué está tan después, no? O sea, que no tiene sentido, pues aquí les va la explicación, al parecer quieren que tenga una calidad de CGI muy realista, un CGI, que ahorita es muy caro, que es el CGI que están usando en Avatar, está carísimo, se ve poca madre, este, muy, 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 chingón, mejor que lo que se ve en las consolas de videojuegos, mucho mejor, las consolas de videojuegos se quedan cortas, bueno, se ven muy perrón, entonces quieren usar este CGI, para, separar, la contraparte animada, que tiene un nivel, un nivel bueno, pero bueno, se ven como juguetes muy normales, esto se va a ver un juguete muy realista, muy bien hecho, y bueno, eso va a tomar algunos años, en crearse, más que nada, no en crearse, sino por el hecho de, que baje el precio, ahorita es muy caro, o sea, las películas de Avatar, están costando un ferio, casi 500 millones cada película, entonces, Disney dijo, ni madre, si está poca madre, pero es muy caro, y que nos garantiza, que eso se va a recuperar, ya vemos que Disney, está en el plan Codorita, por las pérdidas, y hacer esta, en el principio, con esa calidad, va a ser muy costoso, por eso, no le van a arriesgar, es un plan, entonces a futuro, esa calidad, va a ser más barata, entiendes, y quieren esa calidad, para esta película, para que haya una, una evolución, como cuando esta película, estrenó, que fue algo, wow, sorprendente, que esta nueva versión, que hagan de Toy Story, sea de wow, otra vez, como algo totalmente, parteaguas, entonces esa es la idea, entonces los entiendo, y me parece genial, y bueno, un caso similar, también lo tenemos, con la séptima adaptación, que en este caso, también va a ser, Finding Nemo, que Finding Nemo, buscando a Nemo, también requiere mucho CGI, y quieren usar, esa calidad visual, sorprendente, esa calidad también, del agua, que se graba bajo el agua, esta película, de Nemo, o de Nemo, el live action, se tiene que grabar, como se está grabando ahorita, Avatar 5, que es con una cámara, especial, 3D, que graba, en, renderiado, 8K, no sé qué chingados, wey, que se ve poca madre, entonces quieren grabar, la película en este formato, solo que pasa, que ahorita cuesta, un ojo de la cara, wey, es carísimo, o sea, James Cameron está loco, cada película, como digo, está costando 500, la Avatar 5, está pasando, casi los 600 millones, en costo de producción, imagínate, ¿crees que los va a recuperar, wey? Bueno, vamos a ver si los recupera, pero bueno, no le conviene ahorita a Disney, usar la tecnología, si la va a usar a futuro, toda la tecnología, que se está usando ahorita, en Avatar, en unos años, va a ser más barata, ¿no? Entonces, por eso va a ser, el retraso de este proyecto, para más adelante, y van a ser un live action, pues todo va a ser como CGI, no, las locaciones, van a ser reales, las tomas debajo del agua, van a ser reales, y los CGI, van a dar una calidad, poquísima, poquísima madre, o sea, esto se va a ver, en live action, como nunca has visto, es una locura, de plan, y va a ser, que todo mundo, a la verdad, y todos se van a volver locos, porque se va a ver, poquísima madre, o sea, va, o sea, es una planeación, muy, muy chingona, que, que si está de locos, debo ser sincero, ¿no? Total, en la octava adaptación, se planeó usar a Brave, o Valiente, esto de hecho, a pesar de que no fue el gran hit, en su momento, de hecho no le fue muy bien, y ellos creen que bueno, sí podría funcionar, a manera de live action, solo que no piensan, soltarla al principio, o sea, la van a sacar ya mucho después, como ya que la gente, esté más acostumbrada, a los live actions, y todo, y hacer esta adaptación, a futuro, pero sí pretenden, sí pretenden hacerla, este, no sé cómo la harían, para que funcione, a mí no me gustó, debo decir, que es de las películas de Pixar, que así como que, menos me gusta, sí, a mí no me parece, ni buena película, ni es mi favorita, ni nada, ni nada, no tiene nada que me atraiga, así que vamos a ver, qué pueden lograr, en un futuro, con un live action, de esta cosa, ya veremos, pero bueno, pasemos al siguiente caso, que es con la, novena adaptación de Pixar, que se planea, este, pues, tomar, o realizar, es Inside Out, o Intensamente, o, ¿cómo se llama? Del revés, ¿o qué? Del revés, o sea, ¿quién pone los nombres, cabrón? Pero bueno, la cual sí tuvo un buen resultado, en el público, a mí no me gustó nadita, me parece, como la película, de los sentidos, que existían mexican burros, desde los setentas, güey, la robaron, prácticamente se robaron la película, de los sentidos mexicana, güey, es la misma chingadera, ¿no? Me pareció muy, muy vacía, y muy bodrio, pero al público le gustó, y un live action, pues, funcionaría, ¿no? Este, y de igual de manera, funcionaría bastante bien, porque al público le gustó, entonces imagínate, esos personajes, recreados con actores, cada uno, porque esa es la idea, de que sean recreados, con rostros de los actores, y que cumplan su cometido, que tenía en la película, ¿no? Entonces vamos a ver, qué tal les queda, ¿no? Este, va a ser Eleven, probablemente, la que, la mona este de pelos azules, va a ser Eleven, probablemente, en el futuro, sí, ya lo voy a venir, así que agarren, sacaron, pero bueno, sí la van a adaptar, falta muchísimo, pero en algún momento, la van a adaptar, y bueno, para la última, la décima, del que están ahorita, por lo menos en proyección, es el proyecto, creo que más lejos de todos, para adaptar, es Coco, güey, no tiene mucho, que salió, su versión normal, ¿no? Y bueno, fue un súper resultado, tuvo una muy buena taquilla, le fue muy bien, y obvio, pues no podía faltar, una adaptación, que le dejaría muchísimo dinero, a Disney, si la normal, deja muchísimo dinero, ahora imagínate, una versión live action, de la misma, pues funcionaría, poca madre, claro, para ver esto, al menos nos va a tomar, 10 años, no va a ser mañana, o sea, esto no es, esos planes son, muy a futuro, Marvel, Marvel, hoy no más, bueno, son los mismos, es lo mismo, lo que quería referir, es que hacen lo mismo, que con Marvel, planean mucho a futuro, o sea, proyectos de Marvel, tienen ya planeación, muy, muy adelantada, de muchos años, y estos proyectos, también son, pensando mucho a futuro, y es solamente, una línea de proyectos, porque tienen como, cuatro o seis, cuatro o cinco líneas, distintas, con proyectos alternativos, que todos se cruzan, entre sí, o sea, es una proyección, muy chingona, la que siempre hacen, esta compañía, entonces esto va a tardar, no va a salir, ni mañana, ni pasado, o sea, esto es información, para el futuro, claro está, total, como verán, faltan algunas, como Carsway, o el gran dinosaurio, pero se dice, que muchos de estos proyectos, también podrían llegar, pero directo a Disney Plus, y no en cines, por lo cual, no están de todo descartados, es decir, que probablemente, Cars no la vean, como material para el cine, pero igual pueden hacer, un live action, así como pasó, con la dama y el vagabundo, que no salió en cines, pero que se lanzó, directamente a Disney Plus, estas películas, que no son, como que muy llamativas, de Pixar, pero que funcionan, de igual manera, se pueden lanzar, directamente, en esta plataforma, entonces ese es el plan, no están descartadas tampoco, si las van a usar, como, cuando, y donde, eso si no se, pero si las van a usar, así que, el Rayo McQueen live action, cabrón, imagínate, no, que horror, pero bueno, cabe aclarar, si, para que no quede duda, que todas estas adaptaciones, están en planeación, si, podrían no concretarse, o modificarse, tanto en orden, o incluso hasta cancelarse, wey, así que, el periodo de desarrollo, es muy largo, o sea, estos, el mundo cambia, o el cine cambia, a veces, de una semana a otra, no, podrían, este, cancelarse algunas, moverse de orden, llegar antes, llegar mucho después, nunca se sabe, pero bueno, ese es la, el filtraje, y va a comenzar a salir, a partir del 2023, para extenderse, hasta el 2033, es un periodo de 10 años, o sea, quieren lanzar, una película por año, entonces, pues, adelante Disney, pues ahí están, funcionarían, o sea, esto es dinero, dinero, o sea, dinero, están durmiendo en dinero, o sea, si no hacen esto, es pérdida de dinero, o sea, esto se tiene que hacer, entonces, ellos lo saben, y pues poquito a poquito, van a ir sacándolas, así es, y es dinero seguro, o sea, estos, yo creo que, cada película de esto, en live action, son mil millones, y poquito se me hace, mínimo, mil millones, fácil, porque la gente va a decir, no mames, ya viste la live action, como crees que hay una live action, si wey, pinche Woody, se ve poca madre, vamos a verla, todo mundo, ay, que de los increíbles, ay, que de Monster, todo mundo, entonces, esto es dinero seguro, como lo dirían en mi rancho, pero bueno, que opinan al respecto, que película de pizza, les gustaría ver en live action, ahora sí que, pues yo creo que, en las que están en el listado, en el listado principal, están todas las que yo quisiera ver, Bichos no está wey, por cierto, Bichos ni siquiera, la odia, la odia Pixar wey, no está, en ningún lado, parece que no existió nunca wey, pobre película, pobres bichos, nadie los quiere, cabrón, pero bueno, díganme ustedes, y cuál creen que no debería tocarse, cuál creen que dices tú, no, esa no deberían hacerla, yo creo que Cars, es la que para mí, es la que, no por favor, no por buena, sino porque me parece muy mala, y, creo que, una adaptación live action, de eso, no creo que sea buena idea, desde mi punto de vista, pero, ustedes también digan, qué opinan al respecto, chingosísima la trama, pero bueno, denme su opinión al respecto de esto, la de Up, quedaría perfecto, la de Up, y Monsters, Monsters Inc, uy a huevo, quedaría perfecto, así que, planes, ahí están, vienen en camino, va a pasar, no vale la pena ni quejarse, porque pues ahí viene, así que, pues chingosísima la trama, a darle pues, y bueno, aquí termina la info, de las películas live action de Pixar, y pasémosle al siguiente caso, que de hecho también se relaciona con Disney, sí, aunque usted no lo crea Disney, en su momento, muy chistoso, canceló sin pensarlo, esta gran serie, de dinosaurios, me refiero, por allá de 1994, iban en la cuarta temporada, y, al parecer en ese momento, para ellos, no era lucrativa, y si era bastante costosa, de hecho, pues era un show complicado de hacer, no creas que era, que era tan fácil, nomás poner una pinche botarra, a un cabrón y listo, no wey, para que movieran la boca, y los labios, y todo, y los ojos, todo, todo, tenía que hacerse con animatrónicos, todas las botargas, estaban conectadas con cables, no se podían mover tan libremente, cuando se movían libremente, que las veces que se movían, pusieron wey con un traje, pero no podían hablar, ni mover los labios, siempre que tenían que mover los labios, y hacer movimientos de ese tipo, tenían que estar en un lugar estático, siempre, entonces era un pedo, no creas que era algo fácil, era bastante complicado, y bastante costoso, porque por lo menos, para manejar a cada uno de ellos, eran entre 10 o 15 personas, entonces imagínate, era un dineral, por cuántos había, de repente había muchos en pantalla, o sea, tú cómo lo hicieron, pues de repente, no sé cómo lo hacían, pero sí, sí era muy costoso, y el nene era lo máximo, pero el nene, sí, soy el nene con sentido, me encantaba el nene con sentido, total, cada episodio costaba alrededor de 150 mil dólares, chinga su madre, no, tan caro, no creo, creo que debería costar un poco menos, pero bueno, se hace mucho dinero, y bueno, su rating no era el mejor, creo que aclarar, además, los productos no se vendían mucho, en aquella región, me refiero a Estados Unidos, o sea, no le estaba yendo bien, de ninguna manera, o sea, el rating no era el que ellos querían, digo, para el costo de producción, su rating debería ser, como de tres veces lo que obtenía, no cumplían ese objetivo, por lo cual, tampoco competía, en el nivel de ventas, con otras producciones, incluso de menor coste, por lo cual, esta madre no era, no era, no era sostenible, o sea, no podían seguir haciendo, más episodios de esto, intentaron, pensaron que con el tiempo, la gente, iba a agarrarle el sentido, digo, si los Simpsons funcionaban, porque esto no iba a funcionar, si era algo mucho más interesante, mucho más dinámico, pero no, no terminó funcionando, allá en Estados Unidos, que es lo que aclaro, allá, total, claro, en ese tiempo Disney, no veía los otros mercados, como viables, si te vendía, Disney tenía contratos, con televisoras, en ese tiempo, lo tenía con Televisca, Televisa en mi rancho, y ellos les vendió la licencia, y se las vendió baratísima, o sea, fueron unos pendejos, se la vendieron súper barata, y aquí, era uno de los programas, con más rating, incluso, más rating, que las telenovelas, nunca notó que en Latinoamérica, había sido un hit, porque ellos nomás, vendían una licencia, pensando que había, que era un bodrio, porque como en Estados Unidos, no funcionó, la licencia, quizá la vendieron súper barata, entonces, fue un desperdicio, desperdiciaron la capacidad de ventas, que había acá, nunca hubo productos oficiales, masivos, nada de eso, había muchísima piratería, de la serie, había unas figuras originales, que eran súper difíciles de conseguir, eran muy costosas, y casi no, eran muy, no las podías encontrar, casi en ningún lado, y había un montón de botlex, un montón de, de productos piratas, creo que sacó, la cajita Sunrick, sacó, algunos muñecos, de la serie, pero nada más, desperdiciaron muchísimo, la capacidad de productos, originales de esto, fueron muy tontos, debo admitirlos, por no haberse querido meter, a este mercado, de este lado, en Latinoamérica, quizás no era viable, para ellos, quizás no, no lo sé, pudo haber muchos motivos, pero, sin duda, esto, esta serie fue un madrasazo, no tienes idea, de lo popular, que era en México, súper popular, creo cabronsísimo, total, pues bien, después de cientos de millones de años, jajaja, de cientos de millones de años, Disney, se dio cuenta, cabrón, que puede hacer dinero, con el show, sí, ya para qué, no, y esto fue gracias, ¿sabes por qué? a las ventas, de las figuras de Funko Pop, las cuales se vendieron, como pan caliente, hace cuenta, que para hacer una licencia, de esto, este, Funko quiere lanzar el producto, ¿no? entonces le dice, ok, necesitas mi licencia, ¿cuál quieres? la de dinosaurios, ok, pero tenemos un acuerdo, de que me das un porcentaje, por piezas vendidas, ¿no? Simón, es un porcentaje, no sé cuánto será, pero es un porcentaje por piezas, y ándale pues, que de repente le llega, el porcentaje de ganancias, de esta producción de figuras, que vendió Funko, y dice, ah cabrón, pues son un montón de lana, de estas madres, que ni siquiera, hemos pelado en nuestra vida, o sea, está vendiendo a la par de Mickey, ahorita, y dice, ¿qué pedo, güey? ¿por cómo vende tanto? y hasta aquí se quedan como, no mames, se vendieron a esos pinches monos, ¿sí? muchísimo, ve todo el mineral que nos dio, qué mamada, ¿y dónde se vendieron? pues se vendieron en Latinoamérica, o sea, los Funkos de dinosaurios, son los más vendidos en Latinoamérica, en Estados Unidos se vendieron también, pero no tanto, como en Latinoamérica, aquí están agotados, o te los quieren retacar carísimos, ¿por qué? porque son muy queridos, porque todo el mundo queremos la colección completa de la familia Sinclair, entonces, pues no mames, Disney se da cuenta, tras esto, de que hay mucho público, interesado en esta madre, pero mucho, digo, tanto como para comprar todos los monos, pues total, debido a esto Disney, aquí puse Disney, 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 es la versión pirata, Disney, por eso Disney, Disney ya planea un revival, de la serie para su plataforma Disney+, y la cual planea que sea, pues un gran hit, en Latinoamérica, como la serie original, sí, no están pensando tanto allá, sí, sí la van a vender allá, pero, están pensando más de este lado, porque acá es donde, aquí podemos ser lodo, dijeron, imagínate el nivel de venta, que puede tener, muchísimo, y no, no estoy hablando de México, estamos hablando de, todos los países para abajo, Perú, Chile, Brasil, todos, 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 entonces, ahí es muy popular, toda Latinoamérica es muy popular, así, entonces esta madre, dijeron, pues vamos a sacar más, la serie va a llegar, con Disney+, que ya llega pronto, viene la serie completa ahí, en latino, ya está, y, van a sacar, un revival, con nuevos episodios, entonces, es como de, oh my god, como es posible, pero si está pasando, si, se pretende utilizar de vuelta, las botargas, rediseñadas, claro, porque las originales, ya no sirven, fueron destruidas muchas, y bueno, si se pretende utilizar también, el equipo original, los que aún quedan, claro, teniendo cierta, actualización, de temas, va a hablar de redes sociales, va a hablar de, ya saben que, la serie no era como, tan, era, manejaba temas, este, complicados, de drogas, y de, y de que era un niño adoptado, de que, bueno, se lo habían cambiado, o sea, de repente, si era una temática, temáticas muy, muy interesantes, de que no le crecía la cola, que eran las chichis, ¿no? O sea, tenía temas muy así, de vuelta va a utilizar todas esas temáticas, los nuevos episodios, si llora también con el concepto de redes sociales, y cómo van a hacerlas, y si supuestamente se murieron, pues ándale pues, que van a jugar con el tétrico final, que si lo han visto, pues si todo el mundo lloramos, cabrón, con ese final, Dios, qué triste final, todos se morían, güey, todos se morían, y van a jugar con ese final, ¿no? Como que de repente, pues, si murieron y renacieron, o no sé qué se les va a ocurrir, pero bueno, sí van a jugar con el concepto del final original, y bueno, van a regresar todos los personajes, a lo mejor creo que la abuela ya estará muerta, ¡Ja, ja! ¡Puede ser! No lo sé, no sé qué edad tengan, pero yo haría cosas así locas, ¿no? De, ay, ¿sabes qué? Pues la abuela murió, ya no va a regresar, ¡Ja, ja! De repente se moría, salía como fantasma, ¿no? Es que tenía unos, manejaba unos temas muy, muy freaks, muy locos la serie, estaba muy bien escrita, pretendían reutilizar ese tipo de conceptos de vuelta, y este, sería una joyita, joyita excelente, entonces, está en planeación, esto viene sonando desde hace algo de tiempo, y bien dice el dicho, que si suenas porque algo viene, ¿no? Entonces sí, sí está en planeación, sí está en producción, solamente que bueno, no está tan fácil, sobre todo por el momento en el que estamos pasando, ¿no? Pero bueno, la idea es que el show sí llegue a finales del 2021, pues aún está en una etapa temprana de desarrollo, sobre todo por la situación actual, pero claro, Disney está en busca del dinero, dinero rápido, así que no creemos que esto demore tanto, porque esta serie te podría darle mucho dinero rápido, muchísimos suscriptores, por lo menos en Latinoamérica, todo mundo se suscribiría, se abrían nuevos capítulos de esto, les aseguro, totalmente wey, todo mundo se suscribiría, todo mundo pagaría pinche Disney+, todo mundo lo vería, o sea, total, así les estoy más que seguro, incluso por más proyectos que tengan novedosos de series de Marvel y todo, o el Mandalorian, incluso esto jalaría más, no tienes idea de la locura que jalaría nuevos episodios de esta madre, así que chingoncísima la trama, así que Disney lo sabe, Disney no están pendejos, Disney ya saben que esto puede hacer mucha lana, simplemente en ganancias de puros muñecos, de puros funkos, pues, o sea, es una locura lo que ganaron wey, una locura, entonces ellos mismos se quedaron con cara de, no mames wey, estamos cerrándole aquí, pues sí wey, total, que opinan al respecto, si les emociona que regrese la serie, a mí sí, sí me gustaría mucho, siempre y cuando se respete el concepto original, porque si me la blandean un poco, o la hacen políticamente correcta, pues mejor no ganar nada, pero bueno, les gustaría volver a cantar la canción de Nene, sí, soy Nene, tú me quieres a mí, hola a todos, soy el Nene con sentido, suavecito y abasable, tú a mi papi, yo le pego con una sartén, está en lo máximo, cabrón, me encanta, no creo que puedan utilizar la misma canción, pero quién sabe, pero me encanta chingosísimo, así que ustedes díganme si les gustaba el Nene, el Nene con sentido, claro que sí, cuéntenme el chisme, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor ni siquiera lo conocían, si no lo conocen, vean la serie, está bastante padre, sí, está muy genial, este, cuéntame el chisme, ya saben, siempre aquí, en los respectivos comentarios, sí, y ya saben muchos, si no estáis suscritos, ah, no es cierto, pues aquí se acabó, ya me estoy adelantando, aquí se acabó el video muchachos, sí, aquí termina por fin, cuéntenme su opinión, al respecto de todos los chismas, estoy adelantando, de todos los chismas que comentamos aquí, qué opinan de la tapadera que están haciendo para que no creamos que hay problemas en la película de Batman, híjole, pero bueno, así siempre pasa, a mí no me engañan, no me ven la cara de idiota, yo sé que hay problemas, así que, pues aunque quieran taparle con sus firmaciones, pero bueno, ojalá resulte bien, qué opinan de los live actions del futuro de Pixar y de Disney, está interesante, díganme su opinión, y qué opinan del regreso del nene que puede ya estar de vuelta, lo cual está muy chingón, a mí me gustaría, claro que sí, así que denme su opinión, cuéntenme todo el chisme que se van aquí en los respectivos, comentario, Dios sea, muchos, si no estás inscrito, ahora sí, pues el pinche nene se les puede aparecer en la noche, por debajo de la cama, y les va a morder las patas, porque se mordió la cola, ¿se acuerdan? No se han mordido, sí, pinche nene, pinche nene cabrón, chingosísimo el pinche nene, así que, suscríbanse, activan la campanita, así les van a llegar todos los avisos de los contenidos que suben al canal, que hay videos todos los días de distintas cosas, ya sea un especial informativo, chismosón, como en este caso, a veces hay reseñas, a veces hay especiales, nada más, de distintas cosas, de distintos temas, así que tengan siempre la campanita activada, para que les lleguen todos los avisos y los contenidos, todo el tiempo, habrá veces que YouTube no les avise, suele pasar, de todas maneras, métanse al canal, así no se perderán de nachos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por darle like, y muchas gracias por compartir este videíto, si les gustó, dale like, compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con los compañeros de la escuela, con la comedia, con la tía, la abuelita, en el Facebook, cosa que se les agradece, recuerden seguirme en el Fase, si, Facebook, Crick Sob Oficial, Instagram, también es Crick Sob Oficial, le van a encontrar siempre noticias, tal de regalitos, regalos de paz para premiarse anticipadas, y mucha cocha más, y además de, también síganme en el Instagram, donde hay mucho chismorreo, ahí publico cuando voy a hacer algún video, cuando me compro algo, puro chisme, así que síganme también en el Instagram, sí, síganme, y bueno, ya nada más por lo que me falta el agradecimiento, a todos los que siempre están apoyando, para que el canal sigue existiendo, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, este, gracias a los que dan sus donaciones en los en vivo, siempre se los voy a agradecer, a los que apoyan en Patreon, a los que apoyan en Paypal, o a los que están apoyando, comprando cualquiera, de los productos oficiales del canal, como el Tails Crack, miren ya cambió la imagen, Tails Crack, Kill Crack, Chupin' de Pedros, claro, tenemos nueva imagen, somos los Tails, los compadres, ¿era compadre? Sí compadre, somos los Tails, somos dos distintos, aunque hablamos igual, claro que sí, y nosotros, nos la chupamos, ¿cómo? ¿Cómo Tails? ¿Qué cochinos? ¿Por qué me dicen eso? La botella, la botella, no está mal pensado, es que somos los compadres, entre los compadres, nos chupamos todo, ¿cómo? ¿Cómo Tails? No digas esas cosas, sí, las botellas, las botellas, todos bien mal pensados, todos mal pensados, uy Tails, es que ni como dices las cosas, pues ni cómo creerte, pero bueno, ¿saben? ¿Diles cuánto cuestas? Pues sí, cuesta 350 pesos, o 16 dólares, así que piden al suyo, ventescritic, arroba gmail.com, me estoy acabando, así que pídanme ya, roben el dinero, rápido, en este instante, cuando no se den cuenta, no les digas que, no les digas que roben el dinero, no, que ahorren, ahorren el dinero, no roben, ahorren el dinero, y que se compren on Tails, ¿verdad? Sí, roben, no, ahorren, ah chingada madre, adiós Tails, ya vete, diles adiós, adiós a todos, chupen ya, me voy a chupar a mi compadre, vengas yo compadre, agáchense, no Tails, adiós, ya vete wey, y recuerden que tenemos ahora también, nuevo producto, sí, los aliens de medio metro, sí, cuestan 150 pechitos, o el alien bebé 100 pechitos, se pueden ir en su mismo paquete, de que pidas, en un mismo envío, se pueden ir, este, el crack, se puede ir también un alien, se pueden ir también, las playeras, así que, todo se puede ir en un mismo paquete, así que, pidan los suyos, ya están disponibles, el alien bebé cuesta 100 pesos, el alien normal 150, entonces, ya están disponibles, se había dicho, también faltan las, los perfumes, las fragancias, próximamente, digo que la próxima semana, y ahorita también tenemos las playeras, van a venir nuevos modelos también, estos cuestan igual que el Taze, 350 o 16 dólares, y pregunten por modelos, todo en ventascritic, arroba gmail.com, costes de envío, y todo tipo de cosas, así que, hagan sus preguntas, y sus pedidos, en este, de esa manera, en ventascritic, arroba gmail.com, y bueno, les agradezco también, a todos los que están apoyando, como miembros del canal, saben que esta opción, les cuesta desde 20 pesos, 49 pesos, hay una opción de 200, es el Super Saiyan Blue, y también hay una opción, de 4.99, que es el Ultra Instinto, que esta versión, te regala dos códigos, de juegos, de consolas, de las que tú elijas, de qué consola, yo te paso los que tengo disponibles, tú los eliges, y aparte tienes un saludo especial, por todo un mes, chingos, es decir, mala trama, de todas maneras, todos los que dan, apoyan en esta versión, desde 20 pesos, aparecen en esta parte, de todos modos, todos tienen videos exclusivos, tienen insignas, tienen emoticons, y también su nombre aparece en verde, que eso ayuda a que sea más fácil, que yo pueda leer, los comentarios que me publiquen, durante los en vivos, y ahí me pueden pedir saludos, este, preguntas, este, de todo, chismorreamos, se pone muy interesante, así que vengan en el en vivo, en la semana son como a las 11, 12 y media, viernes, sábados, 12 o 12 y media de la noche, y domingos, de las 10 de la noche en adelante, ahí mientras juego, algún jueguillo retro de moda, este, cotorreamos un rato, y preguntas y respuestas, mientras yo estoy jugando ahí, se pone interesante, son streamings, entonces se pone chido, y es una manera más fácil, de poder interactuar con todos ustedes, así que los veo en los en vivo, y bueno, también si tú quieres ayudar, y no tienes ni un peso, hay una manera, en la que no les cuesta nada, pueden ver este video completo, dándole like, ayudar a compartirlo, no lo descarguen ilegalmente, véanlo en YouTube, porque el canal vive de las vistas, y de los comerciales, si, gracias a los comerciales, existe este canal, así que gracias a eso, pues puedo seguir haciendo, pues más videos, más contenidos, y más de todo, así que muchas gracias, por su chingoso apoyo, muchos me piden que haga rifas, pues apoyen al canal, para poder, seguir haciendo de vuelta, rifas de regalos, como lo hacíamos antes, que éramos más exitosos, así que pues muchas gracias, y se les agradezco su apoyo, siempre viendo todo el contenido, pues en YouTube, y también le agradezco, a Tuna Shoot Rivers, por ser miembro de otro distinto, al igual que Alejandra Velasco, gracias, por ser de este nivel, el nivel más alto, de suscripción del canal, así que muchas gracias, y bueno, ahora sí, aquí termina el video, me gustaría saber su opinión, cuéntame el chisme, y nos vemos, hasta la próxima, entrega, ¡Presete Barrage! ¡Presete Barrage!